para el patio grande si está bien así sí está bien y ese toro que está allá atrás que el que el que el toro él hay un toro ahí una vaca tiene una 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 tutumatra si y tiene los dos chicles y para o y está haciendo y que tu estás relajando y tú eso es a ti tú estás relajando para él está está tan lejos de mí yo ni lo que yo no lo puedo ni enfocar porque porque yo que pones de eso por eso por lo que hoy el navidad aleja de mí el alcohol y que se va a cocinar hoy como que que el que que se va a cocinar el calentado mi amor pero eso no dio pa como que no dio él no digo por 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 con él salita que el que quisiste tú bebé de verdad es una noche no va a dar para pero es una tradición llevar escena a los vecinos pero que el que el que el que hígado tiene tiene tu bebé pero es que el calentado tan también en una otra una otra una tradición allá lo único que quedó fue para telón para telenoja pero que el que el que el que leo y yo y yo y yo y yo como eso él a poco 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 nada 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 más tu mamá mandate se enate a ti no 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 te mandaron sí y entonces quien quien se comió todo toda esa cena tú para telenoja que hay qué el que el que el que el que hígado este cuerpo como tu ro 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 ron piste esa regla elé de 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 calentado hay que me cedí dando plato tú sabes cómo soy yo me cedí y este chivo que viene ahí atrás de nosotros